¿Cuánto entrenamiento te lleva a haber logrado este segundo puesto? ¿Qué te parecen los juegos en general, la convivencia, los otros chicos? Genial, conocés personas nuevas, me gusta un montón. ¿Te llevas experiencia que después te sirve, por ejemplo, hasta para correr, para mirar a alguien? Sí, obvio, aprendo de los mejores, los que aprendo. Es todo para mis papás, los quiero un montón y espero verlos. Nuestra expectativa siempre va a ser salir lo mejor que podamos. Si lo mejor que podamos de salir campeones, muchísimo mejor. Nosotros, a esa es a lo que vamos, es a tratar de jugar lo mejor que podamos y, si es posible, llegar a salir campeones. ¿Conforme con lo que hicieron hoy específicamente? Sí, ya hoy, ayer, bueno, Río Negro como es un equipo muy fuerte, tuvimos nuestras complicaciones y como era el primer partido, también teníamos que aprender a acostumbrarnos a jugar con chicas de otros clubes, también somos una selección. Y ahora con este equipo que también pudo dejarnos, tomar confianza entre nosotras. Entonces ya este partido pudimos jugar mejor en conjunto. ¿Y qué es a la vez representar a la provincia para vos en estos epades? ¿Es tu primer epade? No, es mi tercer epade. Bien, ¿y cómo estás despidiendo de alguna manera de los epades? Es mi último, sí. ¿Qué significa representar a la provincia? Y ya ponerse la camiseta de Neuquén te da una sensación hermosa. Yo ayer me corrí a toda la cancha, acá también salías a festejar porque es la camiseta de tu provincia, entonces es un peso muy importante, es la camiseta de Neuquén. Sí, en realidad podría haber sido mejor la marca, pero bastante bien, bajé la marca en competición, pero re. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el equipo de Neuquén para este juego? La idea es ganar, ganarlo. Siempre sumar puntos, está bien, del primero al octavo se suman los puntos, así que entre esas posiciones siempre está bueno quedarse para sumar. ¿Qué significa para vos representar a la provincia y representar nuevamente en los epades? Porque vos ya tenés experiencia de representar a la provincia. Está buenísimo, este es mi último epade, después ya me queda la Ucanía nomás, así que no, re contenta, vengo desde 2015 en el epade, así que es re lindo. ¿Qué tipo de equipo es Neuquén? Porque en los últimos años ha tenido equipo representativo, Agustín Hernández, Añini, Melina Aguirre Zavala, bueno, digamos toda una renovación que comienza con ustedes, digamos hay una continuidad del proyecto, ¿cómo lo viven ustedes? Claro, nosotros somos los sucesores de los chicos, entrenamos con los chicos, sabemos qué tipo de equipos son, eran muy unidos y bueno, nosotros intentamos seguir los pasos siempre.